El pueblo de La Bañeza está lleno de murales artísticos. Es lo que algunos denominan arte urbano o paisaje urbano. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde La Bañeza, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta maravillosa aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.